Ahora que no estás, tengo miedo de envejecer. Amor, 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 por donde voy todo es amor, amor, amor. ¿Por qué le dijiste que sos mi novia? Yo no le dije que era tu novia. Entonces, ¿por qué dijo lo que dijo? No sé por qué dijo lo que dijo. Esa trencita, es horrible. Tres años sin verla, ¿entendés? Y de repente aparece con esa impunidad encantadora. Tienes que haberla visto. Hasta el cuello ortopédico le quedaba lindo. ¿Qué pasa? ¿No le gustó la trencita que te dice? Solo dos cosas me han interesado en mi vida. El amor y la falta de amor. ¿Usted cree que es algo más importante que eso? ¿Qué le pasó? Usted, ¿qué era de mi papá? ¿Se le sale que te retenga en Buenos Aires? ¡Ya, tío! Gracias por todos estos años de inmadurez. ¡Gracias! ¡Gracias!